del disco porque, bueno, tenemos los temas que ya conocen de mi delirio, aparte hay temas inéditos que no entran en la primera edición que compuse unos con Claudia Brandt o con otros con otros compositores y que ya no pudieron quedar porque solamente eran 11 temas, ahorita vamos a incluirlos, vamos a incluir los videos también para que los vean, unas otras sorpresitas por ahí en video y este tema que acabo de componer junto con Noel y con Mónica Vélez que se llama Alérgico, que bueno, ya ayer lo estamos como que ya empezando a meter en todas las ocasiones para que esta semana ya estén todos lados. Pues desde luego y nosotros encantados de que lo presentes aquí en GIFM Veracruz, que bueno, tienes todo el apoyo del mundo, nos llevamos la sorpresa bien chila cuando te vimos allá en los Kid Choice Awards interpretando este tema y ya después nos dijiste por Twitter a toda la bandera tuitera que este iba a ser pues el sencillo de esta edición del looks de mi delirio, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que a mí me fascina, que es un tema que hicimos con mucho amor y sobre todo pues a mí me importaba muchísimo, de pronto como artistas es importante reflejar los sentimientos también, ¿no? Y que no todo sea felicidad y tal porque todos pasamos por etapas distintas en la vida, entonces esta es una canción que sí muy diferente a mis notistas o a mi delirio, ¿no? Mucho más seria y pues sí un poco triste, pero creo que es una canción hermosa y que teníamos que enseñarte a todo el mundo, entonces la voy a estar presentando en todos lados, ahorita tengo, te digo, me voy a Brasil como creo que son 10, 12 días, después me voy a Los Ángeles, voy a estar haciendo unos conciertos aquí en México junto con otros artistas, obviamente apoyando a toda nuestra gente en Veracruz, vamos a estar haciendo unos conciertos que todavía no tengo exactamente el lugar, pero me parece que son dos conciertos obviamente todo a beneficio y esperemos que la ayuda pues les lleve y les sirva de mucho y que podamos poner nuestro granito de arena, ¿no? Para estar con todos ustedes en estos momentos difíciles y con toda la gente que más lo necesita sobre todo, entonces vamos a hacer estos conciertos y ya les avisaremos dónde y a qué hora para que la gente de acá vaya. Un aplauso para Nahí, ¡qué bien! Venga, oye, te aseguro que mucha bandera radio escucha de aquí de Veracruz, bueno, ahorita tienen dibujado una sonrisa tremendamente de oreja a oreja al escuchar esas palabras, que bueno, eres su artista favorita y escuchar que también estás apoyando a todos estos damnificados de nuestro estado, pues yo la verdad te lo agradezco muchísimo. No, por supuesto, yo creo que eso es lo más importante para, no nada más como artistas, como seres humanos, lo que hagamos en la vida, ser cantantes o trabajar en una escuela, en un banco, en donde trabajemos, yo creo que lo importante es siempre ayudarnos, sobre todo los mexicanos siempre hemos sido así y esto no será la excepción, entre todos juntos siempre salimos adelante de las peores catástrofes, ¿no? Entonces, pues ahí estamos apoyándolos y sobre todo juntando fuerzas con más artistas para que sean conciertos súper importantes y que mucha gente pueda disfrutar, entre todos hacer uno mismo para apoyarles. Gracias Anaí, fíjate que hablando y regresando al tema de Alérgico, es un nuevo sencillo que ahorita nos vas a presentar, bueno, fíjate que trabajas con Noel en este tema, él es artista de casa aquí en YFM, nos ha visitado aquí en el Puerto de la Cruz en conciertos, esperemos tenerte también a ti pronto, ¿qué opinas del trabajo que ha sido con Noel? Fabrísimo, la verdad es una persona increíble, me cae muy bien, tiene un talento bueno, que qué te puedo decir, increíble, impresionante, lo admiro muchísimo y pues yo por eso me acerqué a él y lo busqué para que hiciéramos juntos pues una canción, un trabajo que fuera lindo y que a la gente le dejara algo positivo y una canción muy bonita, ¿no? Con muchísimo sentimiento y con, o sea, una canción bien, bien humana, entonces por eso lo busqué a él y creo que salió un trabajo padre, me encanta la canción, me fascina y a la gente, bueno, poco a poco que le hemos ido presentando en algunos lugares, pues a la gente le ha gustado mucho y espero que la respuesta en radio sea, pues sea buena porque ahí sí a todos la van a poder escuchar, ¿no? No nada más a donde yo voy. Claro, lo será y lo está haciendo precisamente con los temas de tu anterior, sencillos, precisamente de esta producción discográfica, ¿qué les dices a los fans que piden precisamente tu música aquí en YFM, Anaí? Ay, que los amo, que los adoro, ellos saben que son, bueno, mi vida entera, yo la verdad es que siempre estoy súper conectada con ellos y ahora el Twitter para mí ha sido una maravilla porque eso me puede mantener mucho más cerca de ellos con mis propias palabras, ¿no? Y nada, les pediría ahorita muchísimo apoyo para esta canción, que la pidan mucho, mucho, mucho porque también de eso depende la vida de un sencillo, entonces les pido todo su apoyo y ahí vamos empezando con Alérgico y ojalá que a la gente pues también le guste mucho. Ya, oyeron chicos, les prometí un saludo de Anaí para todos los tuiteros, que de verdad, fueron miles y miles de Anaí, ¿a qué hora? Anaí, ¿a qué hora? Y ahí está, un saludo para ellos. Y bueno, Anaí, ahora sí que como tipo locutora, ¿qué te parece si tú presentas para todos los radioescuchas de YFM? Pues este tema que es Alérgico. Ok, pues bueno, aquí yo les dejo esta canción, los quiero mucho, les mando un besote, espero que les guste y esta canción se llama Alérgico. Mi vida, muchas gracias, que siga el éxito. Gracias, un beso para todos, bye bye. Bye bye, 11.38. El ruido de los automóviles, perdí mi oxígeno y mi amistad. Mientras avanzo al reloj, un kilómetro más, yo me quedo y tú te vas. En esta noche de estrellas inmóviles, tu corazón está alérgico a mí, no lo has tenido un kilómetro más, yo me quedo en un congelador y no saldré jamás, ya no duraré tu soledad cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tus historias contando. Porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a apoyar y perdir tu soledad, porque eres alérgico al amor, voy caminando en tormentas eléctricas. No tengo algún territorio ni un gran, donde no pude vivir, donde no pude vivir, donde prendo vida, a no morir y a no vivir, tan fuera de lugar, ya no duraré tu soledad, cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tu historia contando. Porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a apoyar y perdir tu soledad. No te puedo defender de ti, ya no duraré tu soledad, cuando duerma la ciudad, no estaré para oír tu soledad. Porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a apoyar y perdir tu soledad. Porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a apoyar y perdir tu soledad. Ya FM, ya FM, ya FM, ya la la la, y para que te... Ya FM.